¡Como no se va! ¡Como no se va! ¡Como no se va! Compañeros, compañeras, amigos, amigas, buenas tardes. Pues un gusto estar hoy 15 de marzo en este organismo electoral cumpliendo lo que nos mandata la ley. Pero sobre todo cumpliendo con el destino que nos espera en Veracruz. Porque no tengan la mínima duda, ¡vamos a ganar! Y vamos a ganar porque hoy hicimos el registro para una contienda digna, equitativa, limpia, apegados a la ley, apegados a la norma. Y vamos a recorrer todos los municipios y hemos estado recogiendo todas las propuestas, todos los sentimientos, todas las observaciones para presentar el 31 de marzo nuestro proyecto estatal de desarrollo que en seis años haremos de aplicar en todo el Estado. Hoy la Cuarta Transformación está en marcha en todo nuestro país y por supuesto aquí en Veracruz y la vamos a acelerar. Y para ello vamos a caminar como nace nuestro movimiento a ras de suelo, casa por casa, con cada uno, cada uno de los veracruzanos y de las veracruzanas, porque nuestro movimiento es inclusivo. Nuestro movimiento es de todos, nuestro movimiento es y nació para el pueblo y por el pueblo. Y nuestro movimiento en cada calle recoge sentimientos y en cada calle se adhieren vecinos a nosotros. Y vamos a continuar así y no vamos a caer en provocaciones, porque nosotros tenemos un discurso propositivo, porque nosotros construimos, transformamos. Y no hay que entretenernos, porque nosotros vamos en el camino correcto. Y todo esto lo digo porque cada uno de ustedes, amigos, amigas, que hoy nos acompañan, representan en sus municipios, en sus distritos, en sus colonias, representan la voz de nuestro movimiento. Hoy me acompaña porque vamos a caminar juntos, porque hemos estado en un largo camino para llegar aquí. Tengo un estela de trabajo. Desde mi vida personal, mi casa, mis hijas, mi esposo, me he conducido siempre con apego. Me he conducido siempre de cara y de frente y con trabajo. Y soy una profesional, una profesionista y así he trabajado. Y fui diputada federal, senadora de la República. Y tuve el privilegio de que nuestro mejor presidente de México de la historia moderna, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, me invitara a estar en su gabinete como secretaria de Energía. Y esa, esa cauda, es la que presento hoy ante los veracruzanos y las veracruzanas. ¡Bravo! 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 ¡ Nuestro proyecto es cuidar nuestro territorio, nuestro país, nuestra gente. Y si bien tenemos que convivir con el exterior y hacerlo de la mejor manera, por el bien de todos, primero los pobres, primero México y primero Veracruz. ¡Yoven hora! ¡Yoven hora! ¡Yoven hora! ¡Yoven hora! ¡Yoven hora! Y nuestro proyecto contrata con otros que han entregado la patria, que han entregado el territorio y que son alboreros de extranjeros. Nosotros no. Nosotros vamos a ver por México y por los veracruzanos. Y compañeros y compañeras, juntos vamos a seguir caminando, vamos a seguir escribiendo la historia. Y con nuestra coalición de Morena, del Partido del Trabajo, del Partido Verde Ecologista y Fuerza por México, no tengan la menor duda que el triunfo nos espera en todos. ¡Gobre la boda! 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 ¡Gobre la de marzo, arranquemos oficialmente esta campaña en el puerto de Veracruz. ¡No, no, 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 no. Así que compañeros y compañeras, vamos a prepararnos porque, como dijo el gran líder, la victoria es nuestra. ¡Sí! ¡Sí!